El uso de la palabra, la diputada Alicia Fregonesse. Muchas gracias, señor presidente. Primero, me gustaría decir que es muy llamativo que este proyecto haya tenido un único giro a la Comisión de Ambiente, como si esta ley no fuera a afectar a la producción en nuestro país. Y quiero señalar cuatro aspectos que indican las debilidades que tiene este proyecto de ley que estamos tratando y que rechazamos en Comisión. Primero, ante todo, el proyecto parte de un prejuicio. Supone que los incendios son generados por los titulares de los predios de manera intencional para proyectos especulativos, ya sean de agronegocios o inmobiliarios. Y lo aclara el autor, el diputado Máximo Kirchner, en la fundamentación, que dice que no pretende diferenciar de aquellos que son provocados o accidentales. Y la realidad es que no hay un solo dato que avale la fundamentación de este proyecto, señor presidente. Si tomamos la información oficial, podemos demostrar lo contrario. Los incendios de los caldenales de La Pampa, generados por la gran sequía en los años 2017 y 2018, más de 310 focos, más de un millón de hectáreas, del millón 700 mil hectáreas que se prendieron fuego en esos años, ¿sabe cuántas de esas hectáreas, cuántos de esos focos de incendios fueron destinados al cambio del uso de suelo? Ni una, ni una de esas hectáreas. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Intanguil, esto lo dicen los datos del Servicio Nacional del Manejo de Fuego. Ahora bien, si hubiésemos tenido en cuenta todos estos datos, tal vez no estaríamos discutiendo este proyecto de ley. Y yo mismo le puedo asegurar que va a pasar con las 900 mil hectáreas incendiadas en los que va del año. Pensar que 900 mil hectáreas que se quemaron durante este año son el resultado de un complot de miles de productores para cambiar el uso del suelo es un disparate. En un año de sequía, eso es desconocer al sector productivo. En segundo lugar, al revés de lo que dijo la diputada informante, el proyecto no crea una mayor protección ambiental, sino por el contrario la disminuye, bien lo dijo la diputada Austin, al establecer una restricción al cambio del uso de bosques por 60 años, cuando hoy lo están a perpetuidad. La ley de bosques nativos establece un ordenamiento territorial de los mismos que no puede volver atrás. El artículo 22 bis de la ley de manejo de fuego, que es lo que se pretende cambiar, reafirma esto. Y las áreas naturales protegidas encuentran su total protección en la ley de parques nacionales y en sus propias leyes de creación. En tercer lugar, para hacer cumplir la normativa vigente, para combatir en serio el fuego, si lo queremos hacer, tenemos que tener dos cosas, organismos que funcionen y recursos. Bueno, lo cierto es que se han recortado los fondos para esta temática. El presupuesto 2021 para el manejo del fuego más riesgos de desastres se redujo en un 50%. Representa solo un 0,04% del total, muy por debajo del 0,06% del 2019 e incluso el 0,057% del 2020. ¿Y la realidad qué significa esto? Que no están destinando recursos para esta problemática. Y sin recursos, la alerta temprana no funciona y menos y menos la mitigación del fuego. Y por último, presidente, yo querría decir, estamos viviendo una sequía histórica, el fenómeno de la niña, y vamos a tener meses muy difíciles por delante, sequía y altas temperaturas. Esto es lo que deberíamos estar discutiendo hoy. ¿Qué medidas adicionales, excepcionales, vamos a tomar para prevenir esto que está por llegar? ¿Qué vamos a hacer para mitigar el fuego? Y no este proyecto inconducente que sinceramente no va a solucionar absolutamente nada. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Fregonés.